Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que he cambiado mucho Que el amor se acaba Quiero terminar Yo que en un momento puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás Doleéndome ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Necesito creerte Convénceme Cuando alguna vez encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a quien amar Esté con quien esté En sus besos, en su cuerpo Y en su olor a mujer Y más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada Que me puedan hacer vivir Más allá de todo Solo que el doy yo, ¿dónde estás y quién te hará el amor? Más allá de todo, más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de la nada, solo que el doy yo, ¿dónde estás y quién te hará el amor? Te recuerdo así, tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar Lento, cadena, accesible, irreal, irreal Frío como el viento, peligroso como el mar Y dulce como un beso, no te dejas amar por eso No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como otro síntoma Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbra a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera, yo no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Qué bonito lo que es Déjame robar el gran secreto de tu piel ¡Gracias! ¡Gracias!